Bienvenidos amigos a Con Tres Puntos. El mundo está convulso, la guerra y derechos humanos concentran la discusión y para hablar de todos estos temas y su influencia en el país, Vanessa Davis y este su servidor José Gregorio Yepes invitamos a nuestra redacción al profesor universitario e internacionalista, Félix Gerardo Arellano. Profe, para nosotros es un honor, de verdad muy agradable tenerlo usted acá. Profe, comenzando el tema, hablando de derechos humanos, recientemente la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas presentó la actualización de su informe y habla de Venezuela donde persisten presiones, seguimiento de los activistas, pero también dice que se han avanzado en algunos aspectos. Esto dentro de este contexto donde económicamente la guerra en Ucrania le favorece al gobierno, ¿cómo pesa sobre la realidad nacional? Bueno, yo creo que pesa mucho, pesa mucho porque el tema de los derechos humanos es de fundamental importancia, son obligaciones que no prescriben, en consecuencia del seguimiento sistemático del tema que abarque todos los casos, todas las violaciones es de capital importancia. Creo que la señora Bachelet hace una labor extraordinaria, lo está haciendo en otros escenarios, porque entre las paradojas de esta crisis tenemos que absorber en Ucrania toda la atención mundial, pero en Myanmar sigue la crisis, en Yemen sigue la crisis, en Siria sigue la crisis y el mundo como que va perdiendo la atención de violaciones de derechos humanos, de hambrunas que están ocurriendo en el mundo y precisamente le corresponde a las Naciones Unidas y a la señora Bachelet estar llamando a la alerta de la comunidad internacional para que eso no se pierda. Una de esas contradicciones que nos genera el conflicto está el hecho de que la agenda que contempla la institucionalidad democrática, las libertades, los derechos humanos, tiende a ser opacadas. Hablamos de que hay la necesidad de hacer un reformateo, una transformación del orden internacional y eso tiene sentido, siempre tiene sentido hacer cambios, mejorar las condiciones, lo que no tiene sentido es hacer los cambios para minimizar o eliminar elementos fundamentales como los derechos humanos, como las libertades, como la institucionalidad. Profe, y esa actualización, ¿cómo termina influyendo internamente en Venezuela? Maduro ha llamado a un diálogo y en este momento el tema de derechos humanos es como que la materia pendiente que tiene Miraflores. Primero yo creo que es muy importante no pedirle a los organismos internacionales que hagan lo que no puede hacer. La señora Bachelet no puede venir a Caracas a cambiar el gobierno. Las Naciones Unidas no tienen instrumentos para hacer cambios drásticos en los países, tienen la labor de la denuncia permanente, sistemática, exhaustiva. Si eso no lo hacen, se estarían cruzando de brazos. Si eso no lo hacen, serían cómplices. Y lo usual, sobre todo en las redes radicales, es que esto no tiene ningún sentido, ¿para qué sirve eso? Pero resulta que es una presión importante. Así como lo reconoce la señora Bachelet, que han habido cambios puntuales en la situación penitenciaria del país, en algunos manejos del sistema judicial. Bueno, mucho tiene que ver con esa presión. Que tengamos una oficina de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Caracas, eso es de una enorme importancia. No vas a cambiar el mundo, pero le da una pequeña ventana de libertad, de oportunidades al más débil. Porque estas instituciones realmente se construyen es para tratar de abrirle caminos a los más débiles, a los que no pueden contratar un bufete poderoso, a los que no pueden pagar abogados o controlar medios de comunicación, y que dependen de esa pequeña ayuda que da la comunidad internacional, que es como un goteo. Pero el goteo a goteo puede tumbar el techo de una casa. Entonces se trata de que... ¿Qué techo ha tumbado ese goteo? Bueno, ha influido en toda Europa, ha influido en situaciones de África, ha influido en el tema del Medio Oriente, ha ayudado en alguna medida que el mundo entienda la crisis de los palestinos. ¿Y en Venezuela ha ayudado a que haya más democracia o no? Yo creo que ha ayudado a que haya más atención de los sectores oficiales en la violación de los derechos humanos. A tratar de minimizarla, yo supongo, yo no lo conozco de adentro, que debería haberse reducido el nivel de la tortura. Pero eso no significa que haya desaparecido porque la propia señora Bachelet lo destaca. Yo creo que haya alertas, que hayan los ojos puestos en la crisis venezolana de gobiernos, pero que eso puede disminuir por la guerra de Ucrania, por la pandemia, por las diversas crisis que vive el mundo, pero que se sepa que las Naciones Unidas no deja de hacer su labor, que es la de llevar el seguimiento, la de incluir todo, es una presión que puede dar límites a la acción. ¿Puede presionar más? ¿Podría presionar más? ¿De qué manera podría presionar más? Bueno, yo creo que lo está haciendo. Yo creo que todo lo que pueda ser... ¿Trasbastidores? Trasbastidores, pero públicamente también. Que el tema no salga de la agenda. Que las comisiones estén trabajando sistemáticamente. Que profundicen y abarquen la mayor totalidad o la totalidad de los casos. Ese es el trabajo de presión. Y que eso se publique. Luego viene la labor de los promotores y defensores de los derechos humanos, que a través de las redes, bueno, multiplican la información. Eso influye para los inversionistas. Hay muchas oportunidades para invertir en el mundo. De tal manera que ir al sitio más inestable, donde hay más violación de derechos humanos, no es la mejor solución. Algunos dicen, eso es marginal. Bueno, una empresa seria, económicamente poderosa, técnicamente poderosa, no quiere ir precisamente donde ese expediente se pueda deteriorar sensiblemente. Profesor, pasemos al punto Ucrania. Y porque hay personas que consideran que es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Usted comparte ese criterio? Nunca lo he compartido. ¿Por qué no? En primer lugar, el argumento que me hace sentir y me da tranquilidad que así sea, es la prudencia con que está manejándose Occidente en este tema. Es la prudencia de la OTAN. La OTAN era una institución que el mismo Donald Trump hubiera dicho, ¿y eso para qué sirve? ¿Cómo se come eso? Lo hubiera dicho Donald Trump que le desarrolló un ataque sistemático contra la OTAN. Uno de los objetivos de Donald Trump era eliminarla porque consideraba que era un costo para el presupuesto de los Estados Unidos y no aportaba nada. Hoy día, la OTAN se está convirtiendo, esas son las contradicciones que ha generado Putin. De querer debilitar o eliminar a la OTAN, a una OTAN fortalecida, es el epicentro. Creo que en este momento está llegando Biden a Europa para un nuevo consejo político de la OTAN, de jefes de Estado, y una nueva reunión con la Unión Europea. De tal manera que se está fortaleciendo la Unión Europea, se está fortaleciendo el diálogo trasatlántico y hay un manejo tremendamente prudente. Lo han dicho. Han dicho que no deben los aviones de la OTAN incitar la guerra. Eso significa que hay un cuidado de no caer en una conflagración más directa con resultados impredecibles. Pero de Putin podría haber dicho que la respuesta de Rusia, aquí estoy como el abogado del diablo, es por el expansionismo de la OTAN, es tratar de cercarla, es decir, es minimizarla. Entonces, esto aquí como que no hay inocentes, ¿no? Claro, yo creo que Putin con esa actitud tan agresiva contra la OTAN, repito, un poco lo que ha hecho es lo contrario. Porque era una institución que después de la Guerra Fría fue perdiendo sentido, que los países europeos no le daban mayor relevancia, que no daban mayor contribución, no pagaban sus cuotas. Realmente no había una estrategia militar. Todo eso empieza a cambiar ahora. Ahora Europa está hablando de presupuestos de defensa, está hablando de rearmarse. Eso es contradictorio. Eso lo positivo que tiene es que fortalece la institucionalidad. Yo espero que no desplacen los temas sociales. O sea, Putin termina lavándole la cara a la OTAN. Putin termina fortaleciendo a la OTAN. Y fortaleciendo a la Unión Europea y fortaleciendo el diálogo transatlántico. Polonia, que estaba en puertas a salirse de la Unión Europea, creo que lo tiene que considerar ahora doblemente, porque los tanques pudieran estar muy cerca de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia. De tal manera que todos esos países que habían asumido un euroescepticismo, una actitud muy crítica frente a Europa, creo que ahora van a tener que revisar sus posturas. Y en Estados Unidos, ahora la gran duda es el Partido Republicano y Donald Trump, que han mantenido un aislacionismo, una actitud crítica de Europa y de la Unión Europea. Creo que todo eso tiene que revisarse. Yo llamo este proceso que estamos viviendo las trampas del autoritarismo, porque es muy lamentable que lo que se está fortaleciendo es el armamentismo, los presupuestos de defensa y los combustibles fósiles. Ya en estos días nadie ha hablado del cambio climático, del hecho de que en la más reciente reunión de cambio climático, el tema de los combustibles fósiles entraron en la agenda y empezó a visualizarse la posibilidad de controles y regulaciones. Pero todo eso queda volvado. Todo eso, cuando hay crisis de gas en Europa, cuando Rusia es el principal exportador de petróleo, de gas, de fertilizantes que tienen que ver con combustibles fósiles, bueno, todo esto hace que el tema del cambio climático se desplace. Venezuela, usted habla de Occidente versus Oriente, profesor. Venezuela, que es un país occidental, se está alineando con los intereses de Oriente. Bueno, mira, yo no hablo de Occidente y de Oriente. Ok, pero usted habló de Occidente y la respuesta ante Rusia. Claro. Es Occidente versus... Porque tenemos las instituciones de seguridad muy occidentalizadas y eso debería superarse. Yo creo que lo legítimo del reclamo de Putin es que Rusia esté ausente en la construcción de los conceptos de seguridad, de las estrategias de seguridad, particularmente en Europa. Creo que fue un error político no haber traído a la Rusia débil después de la caída de la Unión Soviética, haberla traído a trabajar, por ejemplo, el manejo del caso de Bosnia, el caso de Serbia, todos esos temas donde hubo una participación militar de Occidente. Yo creo que relativamente legítima, aunque el uso de la fuerza creo que nunca termina siendo legítimo, pero había que enfrentar de alguna manera a Milosevic y el genocidio de la población musulmana que estaba viviendo allí. Pero se volvió a cometer entonces el mismo error que se cometió con esa Alemania derrotada de la Primera Guerra, humillada, y vamos a humillarla más. Bueno, creo que... Surge el monstruo. Se repite. Sin decir que apuntice a Hitler. No es las mismas proporciones porque no creo que se firmó un tratado de humillación de Rusia como si se firmó el Tratado de Versalles de humillación de Alemania. Haber acusado a Alemania de la causante de la Primera Guerra Mundial fue un grave error y que dio el origen al fascismo, a Hitler y a esa Alemania expansionista. Yo creo que el error en el caso de la caída de la Unión Soviética fue no haberla incorporado formalmente en la solución del problema. ¿Y ese error se está pagando ahora? Bueno, lo está exagerando Putin porque también se puede pasar la página que era lo lógico y aprovechar la oportunidad para hacer una presión muy dura en la transformación de los conceptos de seguridad. Veamos el rol de Venezuela y por eso le preguntábamos, profesor, si la conflagración o el conflicto más que conflagración es Occidente-Oriente. Nos decía que en su opinión no, pero Venezuela ¿con quién se está alineando? En principio pareciera Oriente-Occidente porque OTAN, Unión Europea y Estados Unidos son Occidente, pero resulta que creo que en el fondo es autoritarismo versus valores liberales, porque en ese modelo autoritario está Irán, Turquía. Que se está enfrentando al ruso, o sea, tiene una posición crítica de Putin. Sí, esto es muy interesante porque es que además aliados importantes de Putin se están moviendo. Turquía se asustuvieron en la resolución de las Naciones Unidas son una señal que hasta Cuba se asustuvo, eso era algo impresionante. Pensaba en otro momento. Pero, actores que venían jugando en el modelo autoritario como Irán y como Turquía están asumiendo posiciones interesantes y los propios chinos se están alineando muy directamente con el modelo autoritario. Pero eso cambió en algún momento, ¿por qué? Bueno, yo no siento que esté cambiando, yo siento que hay jugadas tácticas interesantes para Miraflores y que en buena medida también le conviene a Estados Unidos por el tema energético entre otros. Son jugadas tácticas que no me dicen que Venezuela esté revisando profundamente su estrategia de alineamiento con el autoritarismo porque alinearse con el autoritarismo como lo hace Nicaragua, como lo hace Cuba, como lo hace Venezuela, significa promover la agenda y la estrategia que destruye la institucionalidad democrática porque permite perpetuarse en el poder. Ese es el error del autoritarismo y no estoy hablando de colores ideológicos. Recordemos que cuando vino la misión rusa de alto nivel a visitar gobiernos autoritarios latinoamericanos, también estaba Bolsonaro saludando a Putin en Moscú. Entonces, el autoritarismo del color que sea, un autoritarismo que no cree en división de poderes, que no cree en derechos fundamentales, que no cree en libertad de expresión, bueno, alinearse en esa agenda no es un tema de Occidente o de Oriente. ¿Cuáles son las jugadas tácticas? De Miraflores que usted ve interesado. Bueno, yo creo que la jugada táctica más importante, ahí hay mucho ruido y mucha confusión, pero dicen que la visita de esta importante misión de dial de conversación con Miraflores que vino de Estados Unidos la promovió Miraflores, la buscaba Miraflores, bueno, uno por el tema energético, porque la industria petrolera venezolana está destruida y poder aprovechar la enorme riqueza que hay en el subsuelo implica inversiones y las empresas norteamericanas en ese sector tienen capital, tecnología, experiencia, etcétera, serían la ideal. Están muy cerca, es un negocio que fue muy estable por muchos años. Esa es una jugada táctica muy importante. Pero al otro día salió Delcy Rodríguez a reunirse con la brota en Turquía. Exacto, por eso no hay un cambio de estrategia. Es una estrategia que tiene movimientos, que tiene giros, pero que no es un divorcio con Rusia y que no es una revisión de 180 grados de la estrategia en el autoritarismo porque revisar la estrategia del autoritarismo que es lo que pide el país implica respetar el Consejo Nacional Electoral, asumir todas las reformas que se están pidiendo para el Consejo Nacional Electoral, tener un poder judicial autónomo, respetar la libertad de expresión, esa es la agenda de las libertades, caminar en vía contraria que ya lo está empezando a hacer Bukele en el Salvador es empezar a caminar por el camino del autoritarismo que no tiene que ver con Oriente y Occidente. Profe, y en este contexto esa jugada de lado y lado no meten a Venezuela como dentro de las patas de una manada de elefantes, ¿qué costo puede tener? Ah, totalmente, hasta ahora Venezuela lo que ha venido jugando es a ficha del autoritarismo, cuando Venezuela, su expresidente, ya fallecido, llegó a Naciones Unidas y habló a que huele a azufre, es un lecuaje que nadie usaría en ningún plano porque uno llega a una casa de familia y la respeta y si hay mal olor, bueno, hace algún gesto, pero no insulta a los dueños de la casa porque está consciente que ese olor no lo hicieron contra ti. y además ningún individuo que está allí en Naciones Unidas si tuviera alguna enfermedad y hubiera algún problema biológico también hay que respetárselo. Entonces ese lenguaje ese lenguaje lo aplauden en el Kremlin pero no lo usa el Kremlin. El Kremlin es respetuoso. Entonces Venezuela es una ficha. En principio ha jugado como ficha. En principio ha sido una ficha que le convenía a Putin en el discurso y en la narrativa contra Estados Unidos. ¿A Putin le conviene Venezuela en esta posición? Mira, sigue conveniendo en la medida que el conflicto con Estados Unidos con los valores liberales sigue vigente. Y no la está descuidando al permitir porque alguien podría decir al permitir que se reúna con el enemigo. Bueno, eso son jugadas tácticas. Uno puede un actor puede estar jugando a caballo de Troya. Un actor puede estar jugando a entrar a la Casa Blanca a lograr mucha participación pero seguir con la agenda por ejemplo de la guerra híbrida donde a Venezuela se le incorpora cada vez más en el contexto de la guerra híbrida en los llamados del teclado guerreros del teclado. Estas campañas sistemáticas de destrucción de valores occidentales de descalificación de las instituciones liberales. En esas guerras híbridas hay gran alianza entre los autoritarios particularmente entre Rusia Nicaragua Cuba Venezuela bueno ahí no ha habido un divorcio. ¿Puede dejar de ser Miraflores o Venezuela un área de interés para Putin? En las actuales condiciones En la medida en que haya más democracia en Venezuela menos interesante para Putin? menos interesante como el aliado que hace ruido que contribuye a la destrucción de valores si las democracias no le convienen al autoritarismo por eso no están pensando en que Uruguay Costa Rica o incluso Chile la actitud que está asumiendo el joven presidente chileno de crítica al autoritarismo no lo convierte en una ficha ni ningún aliado al autoritarismo le conviene a China porque China ha jugado más hábilmente el juego y le da prioridad a la estrategia económica ¿La democratización de Venezuela le conviene al mundo en la lucha contra el autoritarismo de Putin por ejemplo? Absolutamente todos los países que se incorporan en la democracia le benefician a los derechos humanos le benefician al bienestar si Putin reclama los temas de seguridad lo comparto no hay que masacrar un pueblo para llevar a la práctica esa agenda de cambio de revisión pero el tema de retomar las fronteras del imperio es una visión terrófaga historicista que no ha querido pasar la página eran siglos atrás cuando se asumía que si yo necesitaba bananas tenía que invadir a Centroamérica no hoy día si yo quiero comercio construyo acuerdos de libre comercio construyo cadenas globales de valor Costa Rica forma parte de varias cadenas globales de valor crece económicamente esos modelos también generan inequidades caso Chile que se ha incorporado muy activamente en la economía global pero no ha manejado cuidadosamente el tema social en la relación Venezuela Colombia profesor el alineamiento del actual gobierno de Colombia con la OTAN Estados Unidos y el alineamiento de la actual administración de Venezuela con Rusia y sus intereses nos puede llevar a un conflicto Venezuela-Colombia bueno en el fondo habría que decir que si eso es terrible yo creo que ese tema hay que irlo minimizando progresivamente porque el diálogo entre Venezuela y Colombia es fundamental yo creo que quien obtenga el triunfo en las elecciones colombianas va a tener que adoptar una estrategia distinta revisar el esquema creo que la Casa Blanca dio la señal la Casa Blanca no ha dicho voy a reconocer a Miraflores pero está diciendo yo puedo hablar con Miraflores es decir le puso agua fría al tema bajar el tono y yo creo que en el caso de Venezuela y Colombia es indispensable la crisis de Apure la crisis en esa frontera tan amplia y tan porosa la están pagando los más pobres los más vulnerables los que tienen necesidades económicas hambre los que tienen enfermedades son los que están sufriendo esta soberbia de los gobiernos eso hay que revisar profe honrado de que nos haya acompañado muchísimas gracias por estar con nosotros acá y seguro vamos a seguir conversando porque esto pareciera que va para largo que para Putin no despidamos sin hablar que detiene a Putin bueno yo creo que para el conflicto el conflicto pareciera estar en viaje a detenerse yo agradezco no comparto con ellos pero me parece que esa es la labor que hay que hacer lo que hizo el primer ministro de Israel lo que está haciendo Erdogan nada agradable Erdogan pero esa labor es fundamental construir puentes promover diálogo bueno ya se habla algo que en enero entonces los autoritarios pueden tender puentes los autoritarios en la medida que van disminuyendo su autoritarismo y su violación de derechos humanos pueden contribuir a la paz eso es importante entonces yo creo que en la medida que Occidente OTAN Estados Unidos se ha unido en la medida que se han consolidado instituciones en la medida que han aparecido actores que eran aliados y ahora son en parte revisionistas y en la medida que la crisis interna económica pero también el rechazo de mucha parte de la población rusa son muchas variables que se están sumando junto al costo de la guerra este conflicto entiendo que ya está terminando el tiempo pero este conflicto también nos ha ilustrado la temeraria y falsa tesis de las intervenciones quirúrgicas no existen intervenciones quirúrgicas eso siempre se ha dicho en ningún signo y está demostrado en Ucrania solo en los quirófanos las intervenciones quirúrgicas son en los quirófanos así es no en el campo de batalla no en el campo de batalla bueno muchísimas gracias profesor para Vanessa Davis y para este servidor ha sido un honor tener a Félix Arellano hasta la próxima no en el campo de batalla incluso en los inquietinos voy a preparar